Hey, yo no soy Katimagics, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien Y pues hoy como me ven, les voy a indicar las luces que ya me puse Pues están súper, y como ven, están en la casa que también hice el video de ASMR Pero también voy a repetir que ese ASMR con pero ahora con las luces, digamos, como tal vez Voy a recordar las cosas Bueno, mis Katimagics ya traje todas las cositas Y pues bueno, voy a traer empezando con esto que era Suena más diferente Bueno, era también esto No me acuerdo, pero bueno Voy a cogerlo Bueno, ¿qué más? Una nueva cosa También era esto No sé si oíen Es que el micrófono hace todo Ok, pasaremos a las tijeritas Créanme que esto es súper, súper difícil Porque, o sea, ok ¿Qué más? La llavecita, obvio También mi tele La carterita también La almohada, obvio Pero ahí, aquí ya se ha cambiado Bueno, entonces, ya está Listo Bueno, mis Katimagics Esto ha sido todo por el video de hoy Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que haga más ASMR y denle muchos likes a los nuevos videos que suban Bye Bye